Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de AgroVimer, donde intentamos enseñaros todas las noticias y novedades de las tijeras de poda. Hoy nos hemos venido a Valencia a conocer la nueva tijera de podar eléctrica Kamikaze, ¿vale? del Grupo Sanz Hermanos. Vamos a ello. Hola Daniel, hola Javier, bienvenido al Grupo Sanz. Mucho gusto. Hoy estamos aquí en Valencia, como hemos comentado, José Orcar es el director técnico de todo el departamento de la tijera eléctrica. Sanz Hermanos lleva ya muchos años fabricando productos de pulverización para agricultura y lleva, como he visto en realidad, más de 10 años ya dedicados a las tijeras de poda manuales, de una mano como de dos manos. Y desde hace dos años se han embarcado en el nuevo proyecto de la KM 890. Vamos a ver qué tal va todo. Bien, como podéis ver, esta es nuestra tijera, KM 890 Power. Aquí tenemos el motor brushless con la reductora y el tornillo de usillo de bolas. Esta es la parte de potencia, la parte que más trabaja y más sufre en la tijera. El motor es de 300 vatios, es un motor sin escobillas, un motor que en su vida útil prácticamente es ilimitada. Tenemos la reductora, que es de muy buena calidad. Va muy suave, tiene mucha fuerza, el eje es muy resistente. El mantenimiento básico es engrasado y poco más, sin limpieza. Luego tenemos el mando, es un plástico técnico muy resistente, sobreinyectado con un elastómero para mejorar el agarre. Tenemos la hoja, nuestra hoja especial, de acero SK5, bien afilada. Esta es la parte del gatillo, que es el control, donde tenemos el sistema progresivo con el cambio de apertura. Y después tenemos toda la parte de control y batería. En esta tijera, la batería está controlada por un circuito, que es el BMS, el cual controla la carga y la descarga de todas las células, optimizando las mismas y evitando que tanto en la carga como en la descarga se descompensen las células. Después tenemos el circuito de control, que combinado con el ativio y el motor, hace que podamos tener el control del movimiento de la hoja mediante el sistema progresivo. Una cosa, José, para todos nuestros televidentes, explícanos realmente la diferencia de una buena célula a una célula económica. Bueno, la diferencia básica está en la calidad del material. Las células económicas son del litio, son del mismo material que las más caras, pero la pureza del material es mejor en las células. Nosotros utilizamos primera marca, estamos utilizando células Samsung. Veo aquí que tenéis, habéis incorporado también un visor para saber en qué estado está la batería. Efectivamente, tenemos aquí un control de carga, el cual nos indica si la carga está al 100%, al 75% o están a punto de terminar la carga y debemos dejar de trabajar. La autonomía, muchos preguntan siempre por todas las máquinas, ¿qué autonomía tiene? Bueno, la autonomía es más de una jornada de trabajo. Estamos alrededor de las 9 horas. Un buen afilado consigue que la tijera, el consumo eléctrico, se reduzca. ¿Qué es lo que ganamos? Ganamos en la autonomía, ganamos en vida útil de la tijera y en castigar lo menos posible la reductora. A partes móviles. A partes móviles, efectivamente. Después, el engrasado, importante, pues no quedas a delitio, adecuadas, preferiblemente las que Sanf vende y combinado con aceite de cadena. Pues la cuchilla debemos de tenerla superlubicada con aceite de engrasado de cadenas. Como veis, el cableado y el sistema de carga. Todas lo mismo con su cargador de 42 voltios, que sería el voltaje máximo de las baterías. Es decir, si una vez cargada tendríamos en baterías 42 voltios y al terminar de, al llegar al final de la descarga, el voltaje sería menor. Y todo esto viene reflejado en el indicador de carga. Como veis, es de muy buena calidad, es muy cómodo. Y este sería el alojamiento de la batería con un refuerzo para que, bueno, de alguna manera tengamos la batería asegurada para evitar, bueno, que se nos pueda enganchar. Muchos espectadores, muchos clientes que van por tienda nos preguntan que si es posible trabajar con humedad o si es posible trabajar con un poco de lluvia. Todo el mundo le hace mucho miedo al sistema eléctrico y electrónico. Me imagino que vosotros lo tendréis solucionado. Evidentemente, en el arnés la batería va muy protegida. La tijera prácticamente no lleva electrónica, solamente lleva el motor y el gatillo. No hay ningún problema trabajar con humedad o con una lluvia fina. Pero siempre es recomendable cuando hay una pequeña lluvia, poner un chubasquero encima del arnés para proteger de un exceso de lluvia. O que ocasionalmente esa lluvia fina se pueda transformar en un lluvia fuerte. Saltermanos proporciona un kit con una hoja de recambio y con unas piezas el aceite, la hoja, la grasa y una piedra de la fila. Perfecto. Pues bueno, creo que con todo esto está bien explicado. En próximos vídeos tendremos más información de la máquina. Como siempre, espero que os haya gustado. José, muchas gracias otra vez más por estar con nosotros. Hasta luego.